Olima Guerra Caliente Guerrero Enfrentándose a los contras Todos con tiros en guerra Victorioso de batalla Ingeniero en estrategia Si ha ganado la confianza Del señor Pez y del Fresa En el equipo de apoyo Con mi comandante borrego Juntos hicieron la limpia Del río Balsas y sus pueblos Rescatando la confianza Y la paz que había en Guerrero Ahora fuimos Raúl Mendoza Mojica Hasta Nashville, Tennessee Aún recuerdo esa tormenta Que embalzaste a medianoche No hay mejores estrategias Para el hombre inteligente Pa' vencer al enemigo Aprovecho la torrente En su RAN MRT Y Chamoya a su derecha Mi, 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 mi Dos veintitrés Su magnífica defensa Ese rifle es un certero Especial para la guerra Adiós a los dos compadres Yo les brindo mis respetos Porque nadie habría podido Escalar hasta sus puestos Dicen que pa' todo hay mañas Ya no hay rojos ni secuestros No hay rojos ni secuestrar De cada falsa ��ba Muchos